El día 13 de octubre del presente año aproximadamente a las 20 horas nosotros como Policía Nacional recibimos una alerta por parte del ECO 911, la que se nos indicaba que había una ciudadana o una adolescente que se encontraba desaparecida. Entonces inmediatamente activamos los protocolos de búsqueda con el personal preventivo en conjunto con el personal de Cuenpo de Bomberos de la Parroquia de San Gerardo. Teníamos en primera instancia la información de que la señorita se encontraba desaparecida por algún sector de Chumplín y San Fernando, es así que nos articulamos con el personal policial también del Cantón de San Fernando. Teníamos conocimiento de que la señorita que se encontraba desaparecida tenía en su poder un teléfono celular o una tablet y es mediante este dispositivo que nosotros estábamos realizando un tipo de rastreo con la ayuda del ECO 911. Aproximadamente a las 22 horas 30 nosotros pudimos dar con el paradero de esta adolescente de 15 años pero la señorita la pudimos encontrar en la vía Guarongos en dirección hacia lo que sería o lo podríamos decir en la baja montaña. La señorita se encontraba en muy mal estado de acuerdo a las versiones que indicaron los paramédicos que en ese momento la trataron, se encontraba con sus signos vitales bajos, se encontraba ya tal vez con un principio de hipotermia, se encontraba un poquito inconsciente, no podía hablar. Entonces nosotros lo que hicimos fue con el cuerpo de bomberos darle la asistencia médica y a la señorita se le trasladó hasta el hospital de acá del Cantón Girón. Nosotros empezamos a entrevistar con la madre de la señorita en mención, de la adolescente en mención. Ella nos indicaba que efectivamente su hija todas las tardes bajaba de su domicilio que queda en la vía Guarongos hacia la parroquia San Gerardo, al domicilio de un tío de ella. Ella bajaba para poder realizar sus tareas mediante las aplicaciones virtuales que tienen en su institución educativa, ya que en la vía Guarongos o en el domicilio de ella pues no contaban con internet. Nosotros tuvimos que esperar que la adolescente fuera un poquito estabilizada y nos entrevistamos con ella en presencia de su señora madre y pues nos supo indicar que ella se encontraba retornando a su domicilio y que habría recibido un par de golpes por dos ciudadanos de género masculino y pues que de ahí ya no recordaba nada, que simplemente despertó en el lugar en donde fue encontrada. Intentamos indagar con más moradores quienes indicaron que desconocían los hechos que habían suscitado. Entonces a raíz de eso nosotros también podíamos presumir que pudo o no pudo haber pasado o haberse perpetrado un delito de carácter sexual. Entonces para descartar esta situación nosotros coordinamos inmediatamente con Fiscalía de aquí del Cantón Girón. El doctor tratante del hospital Aida León que se encontraba de turno, de igual manera indagó y coordinó con Fiscalía, pero ante esto tuvimos la negativa por parte del adolescente, la misma que no accedió a que se le practique el examen. Un agente de la policía judicial se encuentra ya personado del caso y realizando las indagaciones correspondientes de acuerdo a las delegaciones que le realice Fiscalía para esclarecer los hechos que suscitaron.